¡Ave hijos del sol! Hoy es un vídeo muy especial, vamos a hacer un viaje, un viaje al pasado, un viaje a los confines de Groenlandia, vamos a las puertas de la Tierra Hueca, entramos en Nueva Sabia. A continuación veréis un metraje muy costoso de conseguir, pero impactante, veremos el interior de la Antártida sin hielo. Diferentes misiones, tanto alemanas, americanas, belgas, canadienses y británicas, han intentado llegar al centro, al verdadero polo, no al magnético. A la verdadera entrada de la Tierra Hueca, la obsesión de los nazis, la obsesión por buscar sus raíces, sus raíces arias. Según los nazis y los textos más antiguos, germanos, suecos, noruegos y finlandeses, los vikingos descienden directamente de Hiperbórea. Tengo en mis manos un texto muy antiguo que quisiera compartir con vosotros, hermanos. Un texto importantísimo. Del filósofo Friedrich Nietzsche. Atención, siglo XIX, 25 de agosto del año 1900. Cito textual, el poema llamado Anticristo. Una sombra se extiende por el mundo. Ante esta visión, los hiperbóreos volvieron al interior de la Tierra. Más allá del polo, más allá de los hielos y más allá de la muerte. Hay referencias en los pueblos antiguos inescritos que la palabra la sombra se extiende por el mundo, se referían al diluvio. A la catástrofe que venía. Los germanos eran conocedores de estas informaciones, de estos textos antiguos, del año 500. Y no es el único. Este texto queda reforzado por un poema, por varios poemas. Por los poemas del filósofo Pindaro. Estos versos fueron escritos entre el año 518 y 522. Este hombre da unas informaciones en modo de versos increíbles y reveladoras. Dicen así. Nosotros hemos de recuperar el espíritu hiperbóreo de lucha y victoria y declarar la guerra a la decadencia de los hijos de los hombres. Ellos están en la sombra y no tienen donde reposar la cabeza. Hemos de separarnos de esta humanidad que tiende hacia el abismo. La degradación del ser humano se ha convertido en la más cruel de las plagas. Tenemos que vivir como vikingos, como auténticos hiperbóreos. Esto cita Pindaro en el año 518. Atención, y no es el único relato. Tenemos el famoso Critias de Platón. Platón termina su obra citando así. Fue su degeneración lo que condenó a los atlantes y a los hiperbóreos. La degeneración, como su estirpe, degeneró al mezclarse con los humanos, siendo esta envileciéndose y echada a perder, sumergiéndose bajo las aguas solo para el olvido. ¿Cómo es posible que este filósofo en el año 500 supiera de estas razas? Supiera de la hibridación que hubo. Y que eso terminó en una hecatombe. Digamos que la raza original se diluyó y se quedó pervertida al mezclarse con la humanidad de aquellos días. Durante muchas generaciones, mientras la naturaleza del Dios era suficiente respeto, los atlantes y los hiperbóreos cumplían las leyes y bien dispuestos hacia lo divino. Poseían pensamientos verdaderos y grandes en todo sentido, como los maestros hiperbóreos. Cuando los atlantes y los hiperbóreos perdieron su carácter divino por mezclarse muchas veces con los mortales durante siglos, predominó el carácter vil humano, injusta soberbia y poder. La Atlántida y Hiperbórea estaban condenadas. Esto enfureció al dios mayor, a Poseidón, dios de dioses, y destruyó a sus hijos. Y ahora un dato revelador. Un dato muy importante para el pueblo germano, para los nórdicos y escandinavos. El linaje de sangre de los vikingos, de los arios, los daneses, suecos, finlandeses. Toda la zona de Noruega y escandinava son descendientes directos de los hiperbóreos. Cuando vamos de vikingos, tenemos que tener en cuenta que los vikingos estuvieron como pueblo más tiempo que los egipcios. Ahora se sabe que los vikingos estuvieron 15.000 años sobre la tierra. Y los germanos sabían esto. Los auténticos vikingos hiperbóreos antiguos convivieron con los atlantes. Estaban muy bien diferenciados. Dos razas. Una más tecnológica, la Atlántida, y otra menos tecnológica, los vikingos hiperbóreos. Y ahora, un dato que lo puede cambiar todo. Pero, atención, hay runas, encontradas en Laponia, con símbolos futak, que es el idioma rúnico. Datadas de 15.000 años antes de Cristo. O sea, los vikingos estuvieron 15.000 años sobre la faz de la tierra. ¿Por qué se sabe tan poco? ¿Por qué se sabe tan poco de un pueblo que estuvo más tiempo que los egipcios, que los sumerios y que los mayas? Otro dato increíble. Los vikingos trabajaban muy bien la piedra y la madera. Y dominaban la magia rúnica, un conocimiento muy antiguo. Los vikingos llegaron 500 años antes a América que Colón. Llegaron al Perú. Llegaron a San Salvador, a Brasil. En Brasil, hay una cabeza de piedra con corte y rasgos arios, tallada en una montaña. Los pueblos de allí, los nativos de allí, no se arriesgan a decir quién las hizo. Pero dicen que son más antiguas que las montañas. Y no es en el único sitio. En Marcahuasi. Y en Yaitatambo. En Perú, también hay obras no explicadas, con manufactura no correspondiente a las halladas en el lugar. Hay leyendas de hombres gigantes barbudos. Ataviados con armaduras, con escamas de dragón y acero en sus manos. Y atención a este dato que es revelador. La palabra viracocha. ¿Resulta que en Coya y en Aymara? No hablan de viracocha. Ellos lo llaman virgot. Virgot en noruego antiguo, en escandinavo, significa hijos del hombre viril o hijos del hombre montaña. Atención, los vikingos medían 2 metros 40, 2 metros 50 y un Coya y un Aymara 1 metro 40. Por los datos y los escritos antiguos que se han podido recopilar, Mi opinión personal, es que los dioses de América Central, eran vikingos hiperbóreos, gigantes arios de ojos azules, con armaduras de hierro y escamas de dragón. Y cuando ocurrió el diluvio, los verdaderos hiperbóreos, ante la temeridad del cataclismo que venía, volvieron, volvieron a hiperbórea, pasado Groenlandia, pasado las auroras boreales, más allá del norte, a la tierra hueca. Nietzsche, este filósofo, cierra así sus versos. Solo los que regresaron a hiperbórea, llevaron consigo la pureza atlante. Solo los hiperbóreos, escaparon de la sombra, dejando a sus hijos arios, en la tierra a su suerte. Estos hijos arios, estos vikingos hiperbóreos, si están afectados por la muerte. Ellos morían como los humanos, pero aún así partieron en sus navíos, en forma de cisne y dragón, llamados dracas. Partieron de Hiperbórea, a cruzar los mares. El pueblo germano, la sociedad Tule, la Enerbe, la sociedad Brill, todos sabían estos secretos. Todos sabían que los vikingos dominaron el mundo. Llegaron al Perú, a Laponia, a América del Norte, Brasil, Quetzalcóatl, Viracocha, todos dioses barbudos, arios por todo el mundo. Chicos, juzgad por vosotros mismos. La historia nos la ha vuelto a jugar. Espero que hayáis disfrutado de las imágenes del vídeo y del relato. El relato puede gustar o no, pero las imágenes son reales. Muestran la Antártida en su interior sin hielo, con valles y montañas. Y con bases militares de todos los países allí. Las élites saben que allí está la entrada, la entrada a... Amén. Amén.